Bienvenidos amigos, mi nombre es José Agustín Godoy, aquí es del Instituto San Pablo Apóstol ISPA. El tema de trabajar es la parte diferencial de cómo viene compuesto y cuál es su funcionamiento. En este caso encontramos que el diferencial tiene un sistema cardánico que está en este prototipo, encontramos un sistema cardánico con unas juntas homocinéticas que en este caso encontramos la primera que viene por medio de un caucho o un cine en bloc y la segunda por medio de una cruceta, las cuales son las que reciben el movimiento de la caja de velocidades y la transmiten al diferencial o a su eje de toma para que sea entregado a una corona. Entonces con respecto al sistema cardánico tenemos que tener en cuenta de que como es un sistema que está en movimiento debe estar totalmente libre de cualquier elemento que pueda envolverse dentro del mismo y debe tenerse cuidado cuando seleccionamos las velocidades en la caja debido a que tenemos una cruceta que si arrancamos un vehículo fuertemente o una arrancada brusca con un cambio que no es el adecuado podemos romper o dañar el sistema cardánico. Este sistema cardánico se va a encargar entonces de entregar el movimiento que viene de cada velocidad de la caja a el diferencial. En este mantenimiento de acá debemos estarlo lubricando una vez por mes y estar inspeccionando el cardánico con respecto a sus crucetas. Ya ingresando el movimiento al diferencial podemos encontrar un primer eje que lo evidenciamos acá donde él viene ensamblado o montado sobre dos rodamientos totalmente cónicos que nos van a permitir el giro o el sentido de su movimiento sin ninguna novedad o un juego axial. Los rodamientos deben estar totalmente lubricados para poder mantener su funcionamiento. Si se pierde la lubricación rápidamente ellos se van a desgastar y se sobrecalientan hasta llegar el momento de fundir la pieza. Este piñón que es el eje de ataque va a entregar el movimiento a un elemento que le denominamos corona que es la que va a recibir ese movimiento y la va a transmitir a una caja que si yo giro este diferencial acá podemos observar cómo gira mi sistema cardánico, mi sistema de eje de ataque y mi corona. En la parte interna podemos observar de este sistema diferencial una caja que viene representada por su cuerpo y aloja internamente un juego de piñones. Este juego de piñones tenemos dos que son satélites y dos planetarios. Los satélites van a estar unidos a lo que es la carcasa del diferencial y los planetarios van a estar unidos a lo que son los ejes que se comunican con las llantas o nuestros neumáticos en nuestro señor automóvil. La particularidad o la importancia de nuestro diferencial es que nos permite que no sea como un vehículo o como un carro esferado. El carro esferado para poder marcar una curva siempre va a arrastrar una de sus llantas. En nuestros automóviles o vehículos la importancia de este señor es que le permite que una llanta pueda girar a mayor velocidad una que la otra cuando marquemos una curva. Si nosotros marcamos una curva hacia la derecha siempre la rueda que quede dentro de la curva va a girar mucho más lento que la llanta que quede en la parte externa de la curva va a girar a mayor velocidad. Entonces la velocidad que no adquiere la que está dentro de la curva la va a adquirir la segunda. ¿Quién nos permite realizar eso? Un sistema diferencial como este. Entonces significa que el sistema cardánico le entrega el movimiento al eje de ataque. El eje de ataque se lo va a entregar a la corona y la corona se lo va a entregar ese movimiento a la caja del diferencial y el diferencial le va a entregar ese movimiento a los satélites que van a girar o rotar sobre sus planetarios. Esos planetarios le van a entregar entonces el movimiento a estos ejes. ¿Qué cuidados hay que tener acá? El arranque de nuestra caja de velocidades. Siempre debemos manipular el embrague caja de velocidades con respecto a nuestro diferencial. Si nosotros no manipulamos esos componentes adecuadamente, nuestro diferencial es el primero que va a comenzar a sufrir desgastes. ¿Cuidados con respecto a la corona? Buena lubricación. ¿Qué debemos tener cuidado con nuestros satélites y planetarios debido a que si ellos se descomponen significa que podemos encontrar un dado momento de que arrancamos nuestro vehículo pero nunca la velocidad que está entregando la caja de velocidades va a salir por nuestros ejes laterales. Siempre va a intentar quedarse únicamente hasta nuestro piñón de ataque. Esto para una caja de velocidades de tracción trasera. Si tenemos un vehículo con tracción delantera, todo este componente va a estar unido a la caja de velocidades. Entonces, significa que en este caso es tracción trasera, pero en el vehículo de tracción delantera todo este componente va a ser un solo conjunto con la caja de velocidades, pero los cuidados son los mismos. En caso de las mejoras que les han desarrollado a los sistemas de transmisión, son los sistemas de antipatinaje. Entonces, significa que si este automóvil entra al fango o a un elemento donde le permite que una llanta comience a patinar o a rodar significa que todo el movimiento que está entregando la caja de velocidades ingresa al diferencial y sale únicamente por un solo eje quedándose quieto la rueda que está en lo firme del sistema del piso por lo tanto, el diferencial va a entregar el movimiento por la rueda que más se facilita su movimiento. La tecnología de hoy día significa que trae unos sensores que le van a permitir medir las velocidades que están marchando cada una de sus llantas. Significa que si esta llanta que está aquí a mi lado, significa que ella comienza a patinar un sistema electrónico, va a entrar a frenar este sistema de acá para que la llanta que está en piso firme pueda sacar o generarle una tracción a ese vehículo para poderlo desplazar y sacarlo de ese fango que se tiene. Entonces, significa que le aumentan una cantidad de componentes electrónicos y mecánicos para que el diferencial sea mucho más eficiente y no podamos llegar en un dado caso de que quedamos patinando fundir este diferencial por excesivo mal uso de su trabajo. Entonces, significa que estos componentes entran a cuidar y darle mejor funcionamiento a este sistemita. Significa que entra la parte electrónica, tanto de frenos como de tracción, a ser un equipo de trabajo con respecto a su funcionamiento. Con respecto a esto, cuando incluimos los frenos, significa que el freno es el que viene a detener esta llanta para evitar que la tracción se siga transmitiendo únicamente y exclusivamente en esta llanta. Significa que el sistema de frenos viene a ser una parte importante con respecto al sistema diferencial. El sistema de frenos es el que viene a reducir la transmisión del movimiento de la llanta que está en el vacío o en el fango girando a alta velocidad, mientras que la rueda que está al lado contrario del automóvil significa que ella está totalmente quieta. El sistema de frenos detecta esa alta velocidad, por lo tanto, frena esta llanta y le permite que el diferencial transmita ese movimiento a la llanta que está en piso firme, permitiéndole que el vehículo salga de esa dificultad. Teniendo en cuenta estas grandes tecnologías, significa que van a venir unos paquetes de discos que le van a permitir que el sistema de frenos actúe sobre la llanta, pero que un sistema de antipatinaje venga directamente sobre el eje. Entonces, en ocasiones no es solamente el sistema de frenos, sino que viene un paquete adicional lateralmente al lado de la caja del diferencial, un paquete de discos que se van a accionar regulando ese tipo de movimiento para que no sea solamente los frenos. Entonces, significa que eso se da para vehículos de nuevas generaciones. En los vehículos de antigua generación es como lo podemos evidenciar acá, pero en las nuevas generaciones la parte electrónica ha evolucionado y nos entra a trabajar esa sección. Eso teniendo en cuenta cuando es solamente un vehículo de tracción trasera. Pero podemos encontrar vehículos con este tipo de diferencial para doble tracción, significa que viene 4x4. Esto es un 4x2, significa que únicamente viene caja de velocidades, un sistema cardánico y un solo diferencial para estas dos ruedas motrices. Pero tenemos automóviles que pueden venir 4x4, significa que vamos a encontrar caja de velocidades, dos sistemas cardánicos y dos diferenciales. Significa que, dado caso, hay vehículos que vienen para trabajo pesado, donde este diferencial puede venir también en las ruedas delanteras, significa que ahí vamos a encontrar doble función. Significa que este diferencial también va a venir en la parte delantera, que puede venir manipulado electrónicamente, donde accionamos un sistema cardánico que se engrane directamente con la caja de velocidades y se transmita tanto el movimiento que está en las llantas traseras, como también se transmita en las llantas delanteras. Los cuidados que hay que tener ahí es que, si se requiere el 4x4, se utilice hasta cierto punto, donde se requiere si es un terreno muy pendiente o si se requiere una tracción más firme en dichos terrenos, o si ya estamos en carretera, debemos volver otra vez al 4x2 y quitar la tracción delantera. Si dejamos puesto el 4x4 en un viaje largo, en un automóvil con 4x4, significa que esa tracción o esa transmisión rápidamente se va a fundir y vamos a obtener unos altos consumos de combustible. Entonces, significa que no es recomendable andar con el 4x4, sino 4x2 donde se requiere. 4x4 donde se requiera o especificaciones claras que ese vehículo necesita la alta potencia de esas cuatro. Como lo decía, si lo dejamos 4x4 a un viaje largo, se nos van a aumentar costos en consumo de combustible y vamos a llegar al momento donde podemos dañar el sistema cardánico debido a que él está haciendo demasiada tracción y la exigencia de la aceleración me va a llegar a dañar tanto las juntas humocinéticas como es estas o las juntas o como el sistema cardánico por crucetas como las encontramos en este cardánico. Teniendo eso en cuenta ahí, significa que el esfuerzo me va a deteriorar rápidamente rodamientos y me va a permitir que el aceite que está lubricando el sistema diferencial va a adquirir altas temperaturas y se va a perder la propiedad de la lubricación. ¿Cómo se le da ajuste a un diferencial? Entonces, significa que este diferencial requiere un mantenimiento periódico anualmente. Es lo que nos recomienda el fabricante en nuestro manual. Significa que debemos desmontar el diferencial y verificar unas arandelas de ajustes que se vienen tanto para los satélites como para los planetarios o opiniones internos de la caja del diferencial. Si esto no se realiza, significa que el diferencial rápidamente va a comenzar a producirnos unos ruidos excesivos a altas velocidades. Que no nos suceda como lo hacían los mecánicos antiguos en dados casos que para reducir ruidos le agregaban un aceite de unas especificaciones mucho más altas. Eso es lo que se lograba para ese entonces era únicamente reducir el ruido pero no la alta lubricación. Significa que sufríamos unos desgastes prematuros con respecto a estos piñones. Hoy día, como en la caja de velocidades se puede utilizar hasta aceite de motor. Entonces, significa que estos piñones vienen con unas especificaciones muy claras de la lubricación. Significa que entre piñón y piñón ya digamos los espacios son menores con respecto a los piñones antiguos. Los piñones antiguos tenían demasiado juegos entre un piñón y otro. Hoy día ya son, podemos hablar que son micros los espacios que se tienen allá y se necesita una lubricación mucho más eficiente debido a este espacio. Los cuidados que debemos tener es el reemplazo de nuestro aceite periódico con respecto a nuestros ejes. El cuidado con respecto a nuestros aceites también corresponde frente a nuestros ejes. Los ejes de nuestro sistema diferencial siempre deben estar lubricados y engrasados. En los automóviles, ¿cuándo realizamos esto? Cada vez que nosotros inspeccionemos un sistema de frenos vamos a encontrar que los retenedores que se encuentran deteniendo el aceite que está dentro del diferencial comienza a presentarnos una fuga en el sistema de frenos. Entonces, podemos evidenciar que puede ser líquido de frenos el que esté presentando la humedad como también puede ser el retenedor del diferencial. Si encontramos esa novedad significa que tendremos que desmontar nuestro eje completo tanto el derecho como el izquierdo tendríamos que desmontarlos para reemplazar estos ejes y reemplazar el aceite. El aceite nos va a permitir diagnosticar cómo está trabajando nuestro diferencial. Si el aceite sale limpio sin ninguna lima ya o partículas de piñones significa que el diferencial está sufriendo sus desgastes normales. pero si sacamos el aceite de nuestro diferencial encontramos demasiadas partículas de piñones o bronces o zinc inclusive si los encontramos en el aceite vamos a denotar que el diferencial está sufriendo un desgaste prematuro o le estamos produciendo una manipulación no adecuada. Significa que puede ser que estemos manipulando la caja de velocidades a baja digamos son unos cambios bruscos de digamos de cuarta pasar bruscamente a tercera o bruscamente a segunda o inclusive hasta primera eso significa que el diferencial va a tener que hacer un esfuerzo mayor debido a la inercia o la velocidad que lleve nuestro vehículo. Esto es a grandes rasgos lo que compone conforma y funciona nuestro sistema diferencial. Muchas gracias si tienen alguna inquietud comunicarse a la página o a nuestros teléfonos que aparecen ahí muchas gracias.